El técnico mexicano Miguel Herrera dio a conocer a los cinco futbolistas convocados a la selección que militan en el fútbol europeo. Los convocados son Javier Hernández, Javier Aquino, Héctor Herrera, Eric Torres y el portero Guillermo Ochoa. Los futbolistas estarán presentes en los partidos del 9 y 12 de octubre. El primer partido se jugará contra Honduras en Tuxtla Gutiérrez Chiapas y el segundo con Panamá en Querétaro. Por último, se dijo que Carlos Vela será convocado en partidos oficiales y no en amistosos. Para MVM Deportes, Jair Toledo.